el siguiente segmento tiene contenido o opinión seis con veinticuatro, qué gusto que nos acompañen, ahora seis con veinticinco, gracias, gracias a la sintonía, gracias, dos saludos, de quienes coinciden y también de quienes discrepan con nuestra opinión, ahí de reojo, al inicio del programa, alguien decía y se refería a quienes habla como periodista imparcial, yo me permito decirle respetuosamente al oyente, yo no soy imparcial, y a mí jamás me van a escuchar autodenominarme imparcial, tampoco me van a escuchar jamás autodenominarme objetivo, yo quiero preguntarle a quienes hablan de la imparcialidad, si cuando uno ejerce el periodismo de opinión se puede ser imparcial, cuando uno ejerce el periodismo de opinión y opina, y opina, empleando la libertad de expresión, no cabe la imparcialidad, no cabe la objetividad, la opinión de suya es subjetiva, lo que yo pienso es muy probable que el oyente que escribió tenga una visión distinta, y algunos de los que nos escriben obviamente tendrán una visión distinta respecto del pensamiento de quien les habla, es mi criterio mío, personal, de nadie más, y habrá gente que lo comparta, lo cual es legítimo, como también es legítimo que haya gente que discrepe, y siempre la discrepancia tiene que ir acompañada de argumentos, eso sí defiendo, y en ese espacio lo hacemos así, tanto en nuestro ejercicio de la libertad de expresión, que termina siendo nuestra posición, cuanto en el desarrollo de las entrevistas procuramos, eso sí, ser muy rigurosos, ser argumentados y ser plurales, esa es la naturaleza de este espacio de noticias, así que simplemente decirle al oyente que me escribía, no sé si es que conoce algún periodista que es imparcial, si lo conoce le ruego que nos lo presente, que yo no conozco ningún periodista imparcial, el periodismo no es imparcial cuando toma una postura, y esa postura se asume, se toma cuando se ejerce el periodismo de opinión, ojalá que se entiende estos conceptos que contribuyan a desmitificar algo que se repite, pero sin el análisis correspondiente. Dicho esto, el día de hoy, un día después, hay que hacer una valoración de lo que ha ocurrido ayer en la Corte Nacional de Justicia, ninguna sorpresa, esto ya se veía venir, nosotros lo habíamos anticipado, creo que estaba todo el escenario listo para que ocurra lo que ocurrió el día de ayer, que fue básicamente la ratificación de la sentencia en contra de los acusados del caso Sobornos 2012-2016. Y he recogido, digamos, en medio de la efervescencia, de lado y lado, he recogido algunas, algunos comentarios de gente respetable, que no necesariamente comulgó con el correísmo, que no necesariamente fue partidaria del gobierno anterior, que de hecho ha sido muy crítica con el gobierno anterior, y que sus críticas las han hecho públicas a través de sus diferentes canales de difusión. He escogido unos tres o cuatro tweets. El filósofo académico y analista Mateo Martínez decía ayer en su cuenta Twitter, y al leerlo a Mateo, hago mía sus palabras, porque al leerlo es como que, o sea, yo sentí como que yo lo estuviera diciendo, o sea, es un criterio absolutamente compartido, el que tengo yo con lo que escribió el doctor Mateo Martínez. Él se preguntaba ayer, alegrarse por la condena de Correa, debería entristecernos, por un lado porque no superamos la corrupción, que parece estructural, por otro lado porque hay demasiados cuestionamientos sobre la independencia de la justicia, mientras no se resuelvan ambas, no vamos a ninguna parte. lo de ayer se puede ser o no partidario del expresidente Correa creo que debe invitar a la sociedad ecuatoriana a tener una valoración en frío sobre cómo se desarrolló este proceso judicial, sobre cuyo trámite en este espacio, por eso yo no hablo de imparcialidad jamás, nunca. Yo he sido absolutamente crítico de la velocidad con la que se tramitó este proceso judicial. Que no debería extrañarnos esa velocidad si así ocurriera con todos los casos. Si estos casos que deberían afectar a poderosos en el ámbito político, en el ámbito económico, se los midiera con la misma vara, sería lo deseable evidentemente, no debería sorprendernos que tras la emisión de la sentencia en abril, hoy 8 de septiembre, ayer 7 de septiembre, es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en apenas cinco meses, la sentencia va a quedar ejecutoriada. Yo digo, en condiciones normales no debería llamarnos la atención. Llama la atención por la velocidad, porque esa velocidad no es digamos el comportamiento habitual de los trámites, de los procesos en la administración de justicia. Luego decía Mateo Martínez, la corrupción que parece estructural, yo quiero decirle a los más jóvenes, sobre todo, quiero invitarles a los adultos, a las que tal vez son de mi generación, a los que comparten mi generación y a quienes son mayores a nosotros, hacer una mirada retrospectiva al Ecuador del pasado, no solamente al Ecuador de Correa, porque el Ecuador no comenzó ni terminó con Correa. Para los detractores de Correa, el Ecuador terminó el 15 de enero del 2007 cuando se posesionó Correa. Para los partidarios de Correa, el Ecuador nació el 15 de enero del 2007, y ni lo uno ni lo otro. Correa lideró un proceso político que tuvo muchos memoles, que tuvo temas positivos, ciertamente positivos, que muchos no los quieren reconocer, pero también tuvo excesos, que igualmente muchos no lo reconocen. Los partidarios de Correa no reconocen los excesos del gobierno de Correa, y los detractores de Correa no reconocen los avances y las cosas positivas que sí hubo en el gobierno de Correa. Yo invito a la sociedad a meditarlo con cabeza fría, y va más allá del tema de la construcción de carreteras, porque hay gente que lo reduce a eso, va más allá de eso, va mucho más allá de eso. En algún momento habrá que hacer una valoración en frío. La república no nació ni murió el 15 de enero del 2007, y no nació ni murió el 24 de mayo del 2017. Fue un proceso inédito, extenso, durante una década, donde hubo para unos y para otros, para bien o para mal. Queda el juicio de la historia que deberá valorar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Una de las cosas, yo lo he dicho varias veces, una de las cosas sobre las cuales en lo personal he sido absolutamente crítico, es que en esa década se perdió la gran posibilidad de cambiar la justicia para siempre, pero de cambiarla para bien. Yo quiero pedirles a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, que hagamos una mirada retrospectiva y un ejercicio de análisis con cabeza fría. En los 10 años del presidente Correa, pero fundamentalmente en los dos primeros, cuando se instauró el proceso constituyente de Montecristi, allí ese era el momento de cambiar la justicia para siempre, porque el Ecuador no había tenido nunca una asamblea constituyente como la que tuvo en Montecristi, porque no tuvo nunca un proceso similar al que llevó a la instalación de un espacio como el de la asamblea constituyente de Montecristi, a través de una consulta popular, luego a través de una elección, luego tuvieron mayoría y lo que se hizo fue redactar una nueva constitución. Proceso totalmente inédito, que debió cambiar, debió servir para cambiar los cimientos de la institucionalidad en el Ecuador. Y en el tema de la justicia era lo deseable, era lo que debió haber ocurrido, para que no suceda esta sensación que tenemos muchos, yo me concluyo, y yo lo he dicho en varias ocasiones, y allí hago mías también las palabras del doctor Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ayer escribía. ¿Alguien más ya le está doliendo el bolsillo pensando en la plata que nos tocaría pagar si una corte internacional concluye que se vulneraron los derechos de los sentenciados? Más les vale que todo haya sido resuelto en derecho, más les vale, decía el doctor Marcelo Espinel, totalmente de acuerdo, y a eso me estoy refiriendo. Yo tengo esa sensación, yo, sin pretender decir, si la justicia, si la fiscalía logró probar que efectivamente se cometieron delitos asociados a esta supuesta estructura creada para financiar campañas electorales de la otrora organización política dominante en el Ecuador a cambio de contratos con empresarios. A mí me queda esa sensación. ¿Por qué se saltaron etapas? ¿Por qué hubo denuncias de abogados que los dejaron en indefensión? Por la rapidez, la rapidez, extraña rapidez para la lógica ecuatoriana, extraña. Para este caso, para este caso en particular, si fuese para todos no debería extrañarnos, pero para este caso en particular, una rapidez bárbara. Por la manera como, por ejemplo, les voy a mencionar un caso que se me viene a la mente en este momento. El famoso testimonio de la señora Pamela Martínez, que no fue sometido a contradicción para que los abogados de los procesados también interroguen. Eso, por ejemplo, para mí en lo personal, para mí, puedo estar equivocado y es apenas una opinión, para mí ya termina siendo un procedimiento por lo menos irregular, que no se les haya permitido a los abogados de los procesados hacerle preguntas puntuales sobre la versión que rindió Pamela Martínez y que se convirtió justamente en el eje de este proceso judicial. Luego aparecieron los famosos archivos verdes, queda evidentemente la duda sobre la forma como se manejó esa prueba, si las pericias fueron o no las correctas, la presencia de un aperito que no estuvo certificada. O sea, hay una serie de cosas, amable audiencia, yo quiero invitarles a reflexionar sobre eso. Con cabeza fría, con cabeza fría. Hay una serie de cosas por las cuales en lo personal, ¿quién les habla? Ha sido crítico con el desarrollo de este proceso. Y a mí no me están escuchando decir que lamento la decisión o que aplaudo la decisión de la justicia. Que no es mi rol y no me van a escuchar jamás. Sobre todo para los que dicen cualquier cosa, que nos etiquetan, que nos encasillan, no, no. Yo como decía ayer en el programa de la tarde con José Antonio, yo defiendo el debido proceso, el debido proceso, quien sea, independientemente de quien sea, sea Correa o quien sea, defiendo el debido proceso. Y solamente con un debido proceso se puede asegurar justicia. Sobre este caso en particular, más allá de si es culpable o inocente, Correa y compañía. Si son culpables, Correa y compañía. Culpables o inocentes. Más allá de eso, yo sí tengo esta sensación de que hay una serie de elementos que contrarían el debido proceso que hubiese sido deseable en este que ha sido denominado el juicio del siglo. Porque algo similar no tiene precedentes en la historia de la república. Algo así como lo que ha ocurrido no tiene precedentes en la historia del país. Entonces yo decía, retomándolo primero, hubo la gran oportunidad de cambiar la justicia. La gran oportunidad. De cambiar para siempre los cimientos institucionales. Se suponía que esa era la idea. Pero resulta que dos años después, menos, casi tres años después, de que entró en vigencia la constitución, que nos vendieron la idea de que era la constitución para 300 años, que entró en vigencia en octubre del 2008. Resulta que a mediados del 2011 nos llevaron a una consulta popular igualmente para la famosa metida de mano en la justicia. ¿Se acuerdan? Apenas tres años y volvieron a cambiar las cosas. y cómo sistemáticamente se utilizó la justicia también para perseguir a detractores, porque así fue. Terminó siendo así. No me digan a mí, y les digo con todo cariño, para quienes seguramente pensarán lo contrario, a mí no me digan que en los 10 años de Correa la justicia fue imparcial. No me digan eso, porque eso no es cierto. Yo le he dicho en varias ocasiones, a riesgo de que me digan cualquier cosa. Es así. No me digan a mí que en los 10 años de Correa la justicia fue imparcial, como no lo es hoy, como no lo fue antes de Correa. La particularidad es que en el tiempo de Correa, en los dos primeros años, hubo la brillante oportunidad de cambiar las cosas para siempre, y no ocurrió. Desde el concepto se cambió. Desde la praxis las cosas no cambiaron. Las cosas empeoraron. Y termina siendo así. Esto es lo que debe debatir el Ecuador en el fondo. La naturaleza de la administración de justicia que tenemos hoy. Por eso decía el académico Mateo Martínez, hay demasiados cuestionamientos sobre la independencia de la justicia. Y esto lo he dicho y me han escuchado en varias ocasiones. La justicia en el Ecuador, lamentablemente, porque no tiene, porque carece de institucionalidad, la justicia en el Ecuador, lamentablemente, está atada a los intereses del poder político de turno. Así ha sido antes, así es hoy, y con seguridad así será mañana. Porque dudo mucho, dudo mucho que las cosas cambien, porque este Ecuador definitivamente no quiere cambiar. Nuestra clase política no quiere cambiar. Nuestros ciudadanos no quieren cambiar. No queremos cambiar. La sociedad como sociedad no queremos cambiar, no queremos ser mejores. Queremos que se imparta justicia, entre comillas, desde nuestros afectos o desafectos. Yo no quisiera estar en los zapatos del juez Ávila. Me parece Ávila, el juez. Milton Ávila, no quisiera estar en los zapatos de ese con juez. Ayer le dijeron de todo, de todo. Quienes sostienen o presumen o insinúan que al juez lo billetearon, y perdón que utilice este término. Asumen que al juez lo billetearon y por eso el juez emitió un voto salvado, y que ese voto salvado deja abierta la posibilidad de las demandas internacionales. Comprueben que el juez fue billeteado. Comprueben que el juez fue comprado. Hijo, desde el teclado se dice cualquier cosa. Pero yo me pongo también en los zapatos de los tres con jueces. ¡Qué terror! ¿Cómo habrá sido su fin de semana? Con la remetida que recibieron a lo largo de las últimas semanas, de las últimas dos o tres semanas, y este fin de semana en particular. Hay una caricatura del connotado caricaturista Azdurbal de la Torre, donde los tres están rezando el padre nuestro. O sea, la gráfica, que estoy seguro, deben haber enfrentado los jueces para tomar una decisión. Que nos guste o no nos guste, ya está tomada la decisión. Que en lo personal, yo creo que este proceso estuvo plagado de inconsistencias, lo ratifico. Sin que eso signifique decir que alguien es culpable e inocente. Porque yo no soy ni juez, ni fiscal, ni perito, ni agente. Apenas periodista. Y como periodista, si hubiese esperado que este proceso sea incólume, diáfano, transparente, cristalino, sin margen alguno de duda. Y eso yo no lo siento. Yo no lo siento. Tengo serias dudas sobre la independencia de la administración de justicia. Serias dudas sobre cómo se manejó este proceso judicial. Yo ratifico mi postura en ese sentido. Lo otro, evidentemente, que decía Mateo, hablaba de la corrupción que parece estructural. Durante 41 años de vía democrática, en todos los espacios de poder, ha habido corrupción. En todos. En todos. A mí no me digan que antes del 2007 no hubo corrupción, o hubo mucha corrupción, y que no hubo, o que solamente la hubo entre 2007 y 2017. La hubo. La corrupción en el Ecuador, lamentablemente, es un problema institucional. Y es un problema estructural, que va más allá de una sentencia. Yo quisiera saber, por ejemplo, estamos a puertas de un proceso electoral. A mí me encantaría saber si ya están preparando todas las herramientas para poder combatir la corrupción con el financiamiento de las campañas electorales que se avecinan. ¿Sí o no? O sea, vamos a ver cómo controlan las campañas electorales que se avecinan. Vamos a ver qué herramientas jurídicas, normativas, reglamentarias, se van a echar a mano para poder controlar los recursos con los cuales los candidatos y los partidos y movimientos políticos financiarán las campañas que se avecinan. O solamente nos quedamos en 2012, 2016. Porque solamente ese fue el periodo del financiamiento irregular. ¿Investigaron ya el financiamiento de la campaña de 2017? ¿O nos quedamos solamente con 2012, 2016? ¿Ya investigaron el financiamiento de 2017? ¿O nos olvidamos de esa campaña política? ¿Nos olvidamos de esa campaña electoral? ¿Ya están investigando tal vez el financiamiento de las campañas de los gobiernos locales en 2019? ¿O también nos olvidamos? ¿Solamente nos acordamos de lo que interesa? Si eso no ocurre, si no se investiga la campaña de 2017, por ejemplo, que también fue materia de una denuncia periodística, de una investigación periodística, recuerden ustedes, y esto les he dicho en varias ocasiones, ¿cómo nace el caso Sobornos? A partir de una publicación periodística, llamada Receta de Arroz Verde. El mismo portal, con los mismos autores, publicó también un reportaje llamado Lucas Majano, que hablaba del financiamiento, de las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2017. Quiero recordarles también que el 11 de octubre del 2019, el asambleísta Ronnie Aliaga presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el financiamiento de la campaña de la consulta popular del 2018, tema que varios meses después fue recogido por el portal digital Aposta. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo menciono? Investigaron 2012-2016, llegaron a un juicio y emitieron una sentencia que va a quedar ejecutoriada en las próximas horas. ¿Qué pasa con el financiamiento de la campaña de 2017? Hay una publicación periodística sobre esto, que la Fiscalía no lo tomó como noticia crímenes, a diferencia que sí lo hizo el caso Arroz Verde. ¿Qué pasa con el financiamiento de la consulta popular del 2018? Que lo denunció un legislador al que nadie le paró bola y varios meses después lo publicó un portal digital, que solamente le pararon bola el primer día. Nadie más ha vuelto a hablar del tema. ¿Qué pasa con esos financiamientos? ¿O solamente nos quedamos con 2012-2016 porque había el interés de anular un actor político? Si es así, eso no se llama justicia. Eso se llama venganza, si es así. Perdónenme, pero abramos el espectro, tengamos una visión más integral de las cosas y no hablemos solamente de un caso y de un actor político. El Ecuador requiere verdadera justicia. Los ecuatorianos requerimos confiar en la institucionalidad. Los ecuatorianos requerimos confiar en nuestra fiscal, en nuestros jueces, en la estructura judicial que tiene el Ecuador. ¿Confían ustedes? Yo no. Yo no confío en la justicia ecuatoriana. No, no confío. ¿Por qué no confío? Porque la justicia ecuatoriana a lo largo del tiempo se ha caracterizado por la selectividad. Antes, hoy y seguramente mañana. No, no confío en la justicia. Y no confío en la justicia porque, por ejemplo, acabo de poner dos casos sobre los cuales la investigación no ha avanzado con la misma velocidad. No ha avanzado con la misma velocidad. Bueno, el argumento de algunos es que la fiscalía estaba concentrada en Arroz Verde, ahora llamado Sobornos. Ok, ya se acabó ese caso. Se acabó. ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre Lucas Majano? ¿Iniciaron ya o no le pararon bola a la publicación de la fuente? El mismo portal que publicó Barros Verde. ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el financiamiento con recursos de empresas públicas de la campaña electoral para la consulta popular del 2018? ¿Cómo avanzan esas investigaciones? Digo, hicieron ahí unas primeras diligencias, convocaron al asamblista en cuestión, entiendo que convocaron a los periodistas de La Posta, entiendo que por ahí convocaron algunos directivos de las empresas públicas mencionadas. La cosa es esa. La cosa es esa. ¿Qué pasa con otros casos? El famoso INA Papers. ¿Cuánto ha avanzado la investigación? ¿Se investigó el caso GA? ¿Lo investigaron o no? Yo insisto, o solamente nos quedamos con unos casitos, o con cierto caso para afectar a un actor político. Porque eso es lo que invitan a pensar. Que la decisión fue tomada para afectar a un actor político y por eso la rapidez. Haciendo que coincidan los tiempos judiciales con los tiempos políticos. Eso es lo que ha terminado ocurriendo. Creo que no hay donde perderse. Esa es la discusión. Acá me dicen que invita a la fiscal. Dicen que hay una pobreza en mi análisis que invita a la fiscal. A la fiscal hemos invitado N cantidad de veces y la fiscal no va a venir a este espacio. Por si acaso. Y no es ninguna conjetura. Yo le pregunto a la persona que escribe. ¿Usted sabe en qué estado se encuentran los casos que he mencionado? ¿Usted lo sabe? Si usted lo sabe, le ruego que me ilustre. Si es que alguien sabe en qué estado se encuentran los otros procesos asociados a financiamientos supuestamente regulares de campañas políticas, les ruego nos ilustren. Tanto a quienes hablan, cuanto a quienes nos están siguiendo. Nos quedamos solo en 2012-2016. Nadie dice nada de 2017. Nadie dice nada de 2018. Y vamos a ver si también están investigando el financiamiento de las campañas de los gobiernos locales en 2019. Con todo esto, ¿cómo se está preparando la institucionalidad de cara a las elecciones que se avecinan? ¿Cómo se está preparando? ¿Ah? Así termina siendo esto. Por eso yo no creo, no creo, no creo en la seriedad de la administración de justicia. sin pretender, como he dicho en varias ocasiones, sin pretender ser el dueño de la verdad. Bueno, se acabó sobornos 2012-2016. Se acabó. Ya no hay nada que hacer en ese caso, al menos aquí en el Ecuador. Las instancias que quedan son aclaración, ampliación, acción extraordinaria de protección que no suspende los ejércitos jurídicos de la sentencia, ya no hay nada que hacer. La sentencia o la decisión de ayer del Tribunal de Casación es inapelable. Ya no hay otros recursos jurídicos. Se agotan las instancias nacionales. Y el caso se acabó en el Ecuador. Si los procesados, como lo han anunciado, acuden a instancias internacionales, ese ya es otro tema. Aquí en el Ecuador se terminó. Ahora bien, ya gomía esas palabras que recibo en este momento. Una vez que ya nos olvidamos de sobornos, ya, ya pasó, ya nos olvidamos, ¿qué tal si le echamos la mirada a los otros casos? He mencionado dos, sobre los cuales ya nadie habla. Financiamiento de campaña de 2017, financiamiento de campaña de 2018 de consulta popular. Tienen dos. Mencioné el caso de Inapapers, que también supuestamente inició una indagación previa. No sabemos cuánto ha avanzado esa indagación previa. A ver si empezamos a mirar otras cosas. El caso G.A. Empezaron con el caso G.A. ¿Se acuerdan del caso G.A.? El caso G.A. eran estos descuentos no autorizados por clientes del sistema financiero. No autorizados a favor de una empresa aseguradora, por un seguro que nadie lo había comprado. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto ha avanzado ese caso? ¿Iniciaron la investigación o no? Pregunto. Y hablemos de los más recientes. ¿Cuánto ha avanzado el caso mascarillas? ¿Cómo está el análisis de los casos de corrupción asociados a la pandemia en los hospitales del Ecuador? ¿En qué estado se encuentra, por ejemplo, el caso de delincuencia organizada por el cual está vinculado Abdalá Bucarán y Daniel Salcedo? A ver si empezamos a echarle la mirada a los otros casos y comenzamos a hacer una valoración en frío. Lo único que uno plantea, lo único, lo único que uno plantea es que a todos se mira con la misma vara. A todos. A todos. Y yo reitero, para quienes no me escucharon, yo ratifico, en los 10 años de Rafael Correa hubo la gran oportunidad de cambiar para siempre a la justicia y no cambió, no cambió. La intención de la constituyente de Montecrisis se perdió en el camino y la justicia no cambió. Asuman también su corresponsabilidad quienes fueron parte de ese proceso político. Asúmanla. Esa era la gran oportunidad de cambiar las cosas para siempre. Para siempre. Como cuando nos ofrecieron la constitución de los 300 años, ¿se acuerdan? Era la gran oportunidad. Y no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Qué me envían por acá? Miren ustedes. Y esas son las cosas que evidentemente no le llaman la atención, ¿no? ¿Cómo organismos del Estado caen? La sentencia ayer, la decisión de la casación, que ratifica la sentencia para hablar con más propiedad. La resolución del Tribunal de Casación ayer fue notificada de manera oral. Oral. A partir de ayer, de su notificación oral, se hable un plazo de hasta 10 días, que con seguridad no se tomarán esos 10 días, de hasta 10 días, para que la sentencia sea notificada por escrito, luego de lo cual, se abre un plazo de 3 días, allí sí 3 días, para que las partes presenten los recursos que correspondan, aclaración y ampliación. No cabe más, porque insisto, ya no hay nada que hacer con la sentencia. No hay forma de cambiar esa sentencia. Ayer, la Procuraduría General del Estado, a las 18 horas con 36 minutos, postea un tuit, donde dice, importante, esta es la decisión adoptada en voto de mayoría por el Tribunal de Casación del Caso Sobornos, y publica justamente la resolución. publica la resolución, o sea, hace la captura de pantalla de la resolución. Ojo con lo que estoy diciendo. Ayer la resolución no fue notificada por escrito, o sea, ningún abogado de los procesados tiene el físico de la resolución, porque ayer era la notificación de la resolución de forma oral, pero ya la Procuraduría postea justamente este documento. ¿Y qué decía ayer el connotado jurista Juan Pablo Albán Alen Castro? También muy crítico con el manejo de la justicia durante los diez años precedentes. ¿Por qué pongo énfasis en eso? Porque para quienes tenemos una visión, enseguida nos etiquetan. Para quienes fueron críticos en la década anterior, y hoy son críticos que en el momento actual igualmente los etiquetan y los estigmatizan, y hay un montón. Uno de ellos es Juan Pablo Albán. Juan Pablo Albán, ¿qué publicó? Posteando o arrobando a la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo es que la Fiscalía del Estado tiene el texto que aún no se notifica por escrito de la resolución anunciada oralmente esta tarde? Por lo menos hay que guardar las formas, decía Juan Pablo Albán Alen Castro. ¿Sí se dan cuenta? Hagan las cosas bien. Ya las cosas están dadas. Háganlas bien. Pero estas son las cosas por las cuales los abogados dicen tenemos argumentos para acudir a instancias internacionales. Estos son los argumentos que permitirán seguramente a los abogados presentar demandas internacionales y bueno, ahí sí, como decía Marcelo Espinel, a cruzar los dedos y a esperar que la sentencia se haya sido emitida cumpliendo con todas las formalidades porque de lo contrario que el Estado ecuatoriano prepara el billete. Porque el Ecuador lamentablemente se ha convertido a lo largo de la historia en cliente frecuente del sistema interamericano de los derechos humanos. Por estas cosas que estoy diciendo. Y terminan sancionándonos. Y nunca hay repetición. Nunca. Nunca hay repetición. Cuando, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos falló a favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los vocales del Tribunal Constitucional que fueron inconstitucionalmente destituidos por una irritada y forzada resolución del Congreso Nacional en diciembre del 2004. Resolución que viabilizó el nacimiento de la Pichi Corte. Se presentaron dos demandas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El caso Quintana Cuello y otros. Y el caso Camba Campos y otros. Nueve años después. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos falló en contra del Estado ecuatoriano y a favor de los demandantes. El Estado tuvo que pagar. Y a partir de ese momento nos dijeron de aquí se va a aplicar la repetición. ¿Contra quiénes? Contra el Presidente de la República que convocó al Congreso Extraordinario para remover inconstitucionalmente la Corte Suprema de Justicia, el Coronel Lucio Gutiérrez, en noviembre del 2004. Contra los diputados que aprobaron esa resolución en diciembre del 2004. Han pasado 16 años. ¿Dónde está la famosa repetición de una decisión que fue política, que no fue apegada a derecho, que obedeció a la conveniencia política del momento y a la mayoría política de ese momento, que le costó al Estado ecuatoriano y sobre la cual aquí todo el mundo se ha hecho loco? Y así hay un montón de casos. El más reciente, el caso inédito de violencia sexual, y digo inédito porque es la primera vez que el sistema interamericano emite una sentencia sobre un caso de violencia sexual en el contexto educativo. El caso de la joven Paola Guzmán Albarracín. Hace pocos días tuvimos una entrevista sobre ese tema, ¿se acuerdan? El Estado ecuatoriano condenado a indemnizar a la familia. ¿De dónde sale esa plata? Y los responsables, los jueces responsables de no impartir justicia, las autoridades educativas que no tomaron en cuenta este caso, ¿dónde está la repetición? Cuando se indemnizó a la familia Restrepo por la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, el Estado ecuatoriano tuvo que desembolsar recursos porque se consideró a este un crimen de Estado. Ya ejecutaron la repetición sobre los policías o sobre las autoridades de la época que pudieron haber sido responsables de la desaparición de los hermanos Restrepo, o el caso Consuelo Benavides, o el caso de Daniel Tibi. El Ecuador tiene un largo historial de violaciones sistemáticas al Estado de derecho por los cuales ha sido sentenciado en el sistema interamericano de los derechos humanos y al final le toca pagar al Estado. Y los que tomaron las decisiones al calor de las conveniencias políticas de la época, bien gracias, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular porque gozan de sus derechos políticos. A ver si ampliamos un poquito la visión, ¿no? Porque de esto habrá que seguir hablando a lo largo de la semana. La fiscal ayer ha dicho, y con esto cierro, que ayer se ha inaugurado la justicia. Solamente la señora fiscal general del Estado, ella sabe, solamente ella sabe si todas las pruebas presentadas evidentemente confirman que hubo delito. Solamente ella lo sabe. Pero también, yo le digo públicamente y respetuosamente a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, si usted ayer ha dicho que se inauguró la justicia ayer, yo le convoco respetuosamente desde esta tribuna periodística, señora fiscal, a que una vez que se ha cerrado el caso sobornos, vaya por los otros, y le he mencionado financiamiento de campaña de 2017, financiamiento de consulta popular del 2018, el caso Ina Papers, el caso GEA, los hospitales, las denuncias de diezmos de legisladores, el caso del hospital básico de Pedernales, el caso Mascarillas, vayan por todos, no solamente por unos. Demuestren, como dicen, que se ha inaugurado la justicia, pero demuestran en la práctica. Como usted mismo lo dice, señora fiscal, se lo digo con respeto, sus palabras, sin temor ni favor, demuéstrenlo, este es el momento. Quedará para la reflexión. Más adelante de esto vamos a seguir hablando, tendremos dos visiones, Juan Carlos Calderón primero y luego Verónica Arias, dos visiones contrapuestas sobre este tema. También hablaremos con Juan Paz y Niño, historiador y analista político, e igualmente, atención, Rumiñahue, en minutos. Para los habitantes del cantón Rumiñahue, en la provincia de Pichincha, hay denuncias sobre cobros excesivos de planillas de agua potable. Lo tendremos tras la pausa aquí en la primera hora.